Dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible del Gobierno Municipal se presenta una de las líneas de actuación de la Empresa Municipal de Viviendas de Córdoba. Esta línea de actuación, revitalización del medio urbano a través de la vivienda social, acoge la propuesta de Vincorsa de dotación de viviendas públicas en alquiler o en régimen de excesión de uso a cooperativas habitacionales. Con esta línea de actuación queremos recuperar el programa PAX, Patios de la Serquía, que nos permite recoger tres objetivos fundamentales. Por un lado, ampliar en la ciudad el parque de vivienda en unos momentos dificilísimos por la crisis económica y por la aparición de nuevas burbujas, como puede ser la de los apartamentos turísticos, fondos buitres y subida de los precios de alquiler. Por otro lado, también tenemos que poner en marcha nuevas fórmulas de tenencia de vivienda y en este sentido seguimos trabajando con las cooperativas habitacionales, con esas cooperativas que más allá de adquirir una vivienda suponen un proyecto social para la ciudad. Y por último, un objetivo fundamental, revitalizar zonas deprimidas de la ciudad. En este sentido, nos centramos en la zona de la Serquía Norte, una zona que ha sufrido un proceso de envejecimiento de población, un proceso de despoblamiento que ha hecho que se vaya degradando el entorno urbano de la misma y donde se encuentran casas también muy envejecidas, deshabitadas, porque necesitan rehabilitación y numerosos solares. El proyecto quiere así acoger estas casas, estos solares y mediante la colaboración con esas cooperativas poder reactivar la vida, la unidad familiar que convive con sus vecinos y reactivar también nuestro patrimonio inmaterial de la humanidad, que son los patios. Recuperar esa forma de convivencia mediante proyectos sociales que hagan posible esa colaboración entre la institución y la ciudadanía para la recuperación de un barrio tan importante para nuestra ciudad.